Transmisión Especial, Conexión Ciudadana. Este jueves, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dará a conocer la actualización del semáforo epidemiológico del plan Reactivemos Quintana Roo, a las ocho de la noche. Escúchalo a través de la radio, televisión y plataformas digitales del sistema quintanarroense de comunicación social. Conexión Ciudadana, transmisión especial. Juntos saldremos adelante.